En efecto, así es, gracias. Estamos acá en la subasta ganadera ubicada en Daniel Flores, en el cantón de Pérez Celeón, que pertenece a la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos de la zona sur del país. Organización que tomó el acuerdo la semana anterior de destinar 25 millones de colones para ayudar a las familias necesitadas y también productores de la región brunca de Costa Rica, que debido a las inclemencias que se reportaron durante más de ocho días se han visto muy afectadas, con muchísimos problemas. Por esa razón tomaron la decisión de designar estos recursos para la compra de diarios para muchas familias y también la compra de productos que van a beneficiar a muchos animales también en la parte sur de Costa Rica. Esta es una iniciativa que se toma precisamente en la organización. ¿Cuál es el beneficio que se le va a dar? ¿A quiénes? Bueno, de esto nos habla el director ejecutivo. Bueno, los 25 millones se están distribuyendo en estos momentos en lo que son 120 diarios, distribuidos en cuatro municipalidades a los comités de emergencia municipal, entre ellos Puerto Jiménez, con 35 diarios, Osa con 30, lo que es Cotobrus con 20 y nos queda Golfito, que es uno de los cantones más afectados, con 35 diarios también. Aparte de eso, lo que se está haciendo entrega también al Cenasa, son insumos orientados a la parte de bovinos y a la parte de especies menores, ¿verdad? Lo que son mascotas, cerdos, aves y un poquito del tema de alimento para caballos. También unos sueros que están saliendo directamente para el día de hoy, para lo que es la atención de la emergencia, en ese sentido. Consta también el tema de alimento, que son más de 1.600 quintales de concentrado, ¿verdad? Que van directamente a suplir todas las necesidades de estos momentos de la hambruna que tiene el tema de los bovinos, que solamente en el cantón de Golfito, según indicaciones de parte del Cenasa, son más de 2.000 animales en estos momentos. ¿Y en el caso específico también de Corredores, que ha sido otro cantón golpeado? Corredores ha sido uno de los cantones también golpeados, lo que es el departamento técnico del Cenasa, levantó un listado, ¿verdad? Con todas las fincas afectadas, entonces también esa ayuda estará llegando a Corredores. Y es que para la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, esta es una forma de colaborar. La ayuda no es dirigida a asociados, la ayuda es para quienes lo necesitan. Nosotros el jueves pasado, en sesión de junta directiva, ya teníamos el decreto en la mano, creo que el decreto salió el miércoles, si mal no recuerdo, martes o miércoles salió el decreto, el jueves nosotros en sesión de junta directiva aprobamos un aporte de 25 millones de colones para la región. Hay que recordar primero que la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur está en la región Brunca, precisamente este año estamos cumpliendo 65 años de existir como asociación, entonces tenemos asociados en La Bajura, estoy hablando del Cantón de Corredores y en San Vito, esa es una. Y dos, también clientes que nos traen ganado de diferentes zonas, de diferentes circunstancias. La Cámara de Ganaderos Unidos del Sur tiene dos responsabilidades claras, que, bueno, tres, ayudar al ganadero, la parte ambiental y la parte social. Cuando nosotros vimos lo que estaba pasando, tomamos la determinación de hacer este aporte, porque con las tomas que se comenzaban a ver en ese momento, era catastrófico lo que estaba pasando en la región sur, y dicho que nosotros tenemos una responsabilidad social, pues era importante aparecer, levantar la mano con un aporte. De esos 25 millones, el 70% va a especies mayores, hablemos de ganado bovino, entendemos lo que puede ser una finca, un ejemplo de 10 hectáreas y que todas, o 20 hectáreas y todas inmundadas, ahora cuando se baje, ahí no queda pasto, el pasto queda en barrio al lado y ese ganado no va a tener que comer. Nosotros estamos haciendo un aporte que posiblemente no sea muy grande, pero es cuantioso. ¿Qué incluye ese 65%? ¿izumos, alimentos? Principalmente pacas de heno no hay en este momento, pero hicimos una compra que había en el sur, precisamente por el lado del Río Claro, y ahí hicimos un aporte interesantísimo de silopacas, pero en silo, no pacas de heno, de las grandes, sino en silo, una cantidad bastante considerable, y alimento, alimento para ganado, nosotros tenemos una marca, Algus, que es alimento puro, para que la gente vaya pasando esta situación difícil. Y después, ese 20% en diarios, a los diferentes comités de emergencia de la región, a los diferentes comités de emergencia de las municipalidades, para que ellos lo repartan, ya que tanto la comisión de emergencia de cada cantón, como el SENASA y el MAC, son los que deberían de saber a dónde están las mayores afectaciones, nosotros hacemos únicamente el aporte, y ellos se encargarán de distribuirla de la mejor forma, a la mayor necesidad, a la mayor brevedad, y a la gente que está más necesitada en las diferentes regiones. Es algo que nosotros consideramos, que no solamente la base o el sector gremial ganadero como tal, está en este momento pasando una situación difícil, o una situación de aflicción, dado a las emergencias, entonces, todo el aporte de insumos, de comestible, es para familias que no necesariamente son ganaderos. Y es que ha sido mucha la afectación, ¿verdad? No en Pérez se le da un tanto, pero sí en otros campos. Sí, así es, ha sido muchísima, y aunque nosotros, tal vez, la base fuerte, asociativa, no la tenemos en esa parte, pero independientemente de eso, nos debemos a toda la región, y es una parte social que nosotros tenemos muy clara. Son varias las municipalidades, que se hicieron presente hoy acá, para venir a retirar, en el caso específico, de los diarios, que van a ser destinadas, a las diferentes familias. Esto lo hizo más que todo el alcalde, el señor alcalde, don Enrique Zegnini Zavallos, ese fue el que hizo el enlace, y él me comunicó, y hoy temprano nos apersonamos, aquí a las instalaciones de la Cámara de Ganaderos. Bueno, en este caso particular, ¿cuántos diarios llevan específicamente para Puerto Jiménez? 35 diarios, es lo que llevamos. ¿Y cuál es la intención allá? ¿Cómo se va a hacer la repartición? Bueno, ahorita, la idea es llevarlo a la municipalidad, de ahí, este, ya, los encargados del comité de emergencias, destinarán a quien se les entregara. Bueno, y es que Puerto Jiménez ha sido, ¿verdad?, bastante afectado, tuvieron una ruta, que bueno, ya la están reparando por dicha, y todas las situaciones que se han dado por las lluvias. Sí, este, nos hemos visto bastante golpeados, por estas inclemencias del clima. Y una municipalidad, que sería como la primera experiencia, ¿verdad?, que van teniendo. Sí, este, gracias a Dios, todo ha salido bien, aunque, ya, las afectaciones no dejan, ¿verdad?, pero, pero sí, ahí vamos, es la primera experiencia para esta municipalidad. Y en el caso específico, de todos los productos, que van a llegar a suplir las necesidades de los productores, para alimentar, por ejemplo, a sus animales, el ganado, como hemos venido reportando, que se ha tenido muchísimas pérdidas, en cantones como Corredores y Golfitos, se hizo la entrega propiamente, a la institución, el Servicio Nacional de Salud Animal. El impacto climático que ha tenido esta emergencia, ¿verdad?, y decreto de emergencia número 45, el Senasa y el Ministerio de Agricultura han estado realizando las labores de logística, todo corresponde a distribución, recibo, entrega de todos los insumos donados a través de empresas privadas, asociaciones, en este caso hoy, la Asociación Cámara de Ganaderos de la Zona Sur, está brindando una donación para todos los afectados de la Zona Sur. Bueno, qué importante, ¿verdad?, porque muchos animalitos, ganado, caballos, y otros, han tenido problemas, ¿verdad? Sí, es importante brindarle el apoyo al productor, que ahorita se está viendo afectado, y con estas ayudas se le puede dar esa colaboración que necesita. Bueno, acá se recibe, se lleva, y ya empieza a distribuirse. Correcto, digamos, aquí se hace el recibo de la donación, y posteriormente se hace toda la logística para lo que es el almacenamiento, y la coordinación para la distribución de los insumos. De esta manera, la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos de el Sur, se suma a colaborar con todas estas necesidades, después de prácticamente más de ocho días de constantes e intensas lluvias, acá en la región Brunca, donde cantones más hacia el sur se han visto muchísimo más afectados, y así que de esta manera se empieza la distribución de todos estos diarios, y también la distribución de los alimentos, para que les llegue a los productores afectados. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, en TV Sur, Pérez León, les informo.